La vida es desigual 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 Bueno, Dios mío La vida es desigual La vida es desigual Dora, 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 ven y contale La vida es desigual 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 Bueno, bueno. Está bien, señor. Está bien. Ok. La sacan a mi vieja del cementerio. La sacan a mi vieja del cementerio, canario. ¿No pueden esperar unos días? Y no, no pueden esperar más. No pueden esperar más. ¿Qué vamos a hacer? Y nada. Nada, canario. No podemos hacer nada. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, bueno. Nosotros no podemos hacer nada. Esto. Cuando tu vieja vivió, nosotros... Vos hiciste todo por ella. Ahora, en este momento, no podemos. ¿Qué querés? Está todo muy complicado. Es que me duele que a la altura del partido mi vieja no pueda descansar y para el cementerio. ¿Qué querés que te diga? Bueno, pero si no podemos parar. Ni siquiera eso. Hola, Luciano. ¿Qué pasa? Nada, nada. ¿Qué va a pasar? Nada, nada. ¿Ahí tenés fiambre en la heladera? ¿Nosotros salimos? Sí, sí, vamos. Vamos, vamos. Coma, ¿eh? Vamos. Luciano. Yo quiero decirle que a pesar de la diferencia, yo me siento muy orgulloso de usted, ¿sabe? Muchas gracias, papá. Y quiero decirle que yo siempre supe que usted era un crack y que si Dios quiere, usted va a llegar muy lejos. Julián, si viene Chini, le decís que no estoy. ¿Sabés que no me gusta mentir? Pero mentir por un amigo es tirar más que una yunta de bueyes. ¿Qué? Oh, no. Bueno, vos vas a mentir. No me hagas esto, en serio. No, no, no. Por favor, te lo pido. ¿Qué? ¿Manuel? ¿Julian está? ¿Qué? ¿Qué? No entiendo nada de lo que me hablas, Manuel. ¿Está o no está, Julián? Por favor, sencillo, no era para atrás. Pero, ¿no entendés vos que a mí me hace mal mentir? Pero hay mentiras y mentiras. Esta no le hace mal a nadie. ¿Y qué te pensás? Qué tonta. Ella no se da cuenta de las cosas. No, claro. Si le hablás con cara de carnero degollado, cualquiera se da cuenta. Bueno, che, no cuentes conmigo para este tipo de cosas. Yo no quiero mentir más. Aparte, ¿qué te pasa con Chini ahora? No quiero hablar con ella. No quiero cruzarlas. Si por mí fuera, no quiero verla nunca más. ¿Qué te hizo para que te enojes así? Bueno, muy largo de contar. Pero, en definitiva, es por el bien de los dos. Eh, no tiene nadie a este boliche. ¿Qué haces? Vení, pasa. Hay gente esperando. Vamos, vamos, apurando. Nada, Juliáncito. Vine a avisarte que tenemos esta noche en casa una reunión de familia. ¿Podemos contar con vos? Sí, claro. ¿Qué pasa? Hay que tratar una cosa que me pidió Beto. Por eso quiero que estemos todos juntos. ¿Qué te pidió? Hay que darle una mano a los chicos. Mejor hablarlo en familia. ¿Vas a venir? Sí, sí. Está bien. Mamá, me quiero matar. No puede ser. Bueno, tómate un tilito y después me contás. A ver. Pero dame oxígeno. ¿Qué tilito ni tilito? Esto no se arregla con tilito, mamá. ¿Podés creer que entró Julián? Yo estaba con el body tironeando de la camisa con Luisito. Y bueno, mejor estironear de una camisa que andar revoleándola por ahí. Además, en la vida se arregla todo. Sí, pero esto no tiene arreglo. Porque yo fui al Kiojo a hablar con Julián, no me quiso atender y hasta se escondió. Y quién sabe lo que está pensando. ¿Y qué puede estar pensando? ¿Y qué hace yo? A mí no me importan las habladurías, pero con estas brujas de acá enfrente me importa todo. Mirá. Eso sí. No hay que darle pasto a las fieras. Ay, mirá si esto llega a oídos de Ricardo y de los chicos. Puede llegar a ser un desastre total, mamá. Me muero. Lola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Linda, muy linda. Orocha para vos. ¿Me aguantás un minutito que termino de maquillarme? Sí, sí, así estás hermosa. No, pero un poquitito de rubor. ¿Pero para qué te vas a maquillar más y por ahí cuando lleguemos te lo tenés que sacar? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Por ahí te lo tenés que sacar. ¿Por qué? ¿A dónde me vas a llevar? Te voy a llevar a un lugar muy, muy, muy especial. No quiero pecar de exagerado, pero esta noche va a quedar para el recuerdo. ¿En serio? Sí. ¿Y una pistita me vas a dar? Sí, te voy a dar una pista. Esta noche vas a tocar el cielo con las manos. ¡Ay! Bueno, ya estoy, ya estoy. No, nada, vamos. ¿Qué le pusiste? No, no, la pimienta, al parecer. ¿Papá no viene a comer? No, un tano del abuelo porque había una reunión familiar por lo de Beto. Lo que debe ser esa casa con todos los pinillos juntos. Qué lástima, tenía una noticia para contarles. Te reconciliaste con Ramiro. No sabés cómo, se lo pedí a la Virgen de Satanudo. No, abuela, no es eso. Empiezo a viajar. ¡Ay, qué linda! ¿Sí? ¿Pero viajar a dónde? No sé, todavía no me dijeron los lugares, pero el primer viaje seguro va a ser por acá. Mirá que bien. Bueno, ¿y con quién vas a ir? ¿Con el equipo de producción? Decime una cosa, nena. Todo esto, ¿no? ¿Ya lo consultaste vos con Ramiro? Abuela, Ramiro y yo estamos separados ahora. Pero no puede ser. Bueno, bueno. Pero no puede ser. No puede ser, es así respetada, nena. Luli, ¿cómo estás, querida? Hola, qué tal, linda. ¿Querés comer? No, no, está bien, yo no me voy a ir, gracias. Bueno, entonces vamos. Bueno. Chao. Chao, querido. Pero vos, ¿no vas a hacer algo? ¿Qué querés que haga? ¿Cómo que querés que haga? ¿Vas a dejar que se destruya un novia o así, sin hacer nada? Mamá, yo no pienso intervenir entre Jiménez y Ramiro. ¿Me escuchaste? Te escuché. Y vos tampoco. Ramiro, mirá, te traje un cafecito, ¿querés? Sí, gracias, mamá. No lo dejás ahí. Bueno, pero no tardes en tomarlo, mirá que está caliente. No, no, gracias. Ah, ahí está. Ahí te lo dejo. Rami. Decime una cosa. ¿Hace mucho que no ves a Ariel? No, no. Lo vi ayer justo, ¿por qué? ¿Ayer? Mirá qué casualidad. ¿Y cómo estaba? Bien. Bien. Bien, así, nada más, a secas, bien. Sí, bien, bien, mamá. Mucho no pudimos hablar. Bien. ¿Por qué no pudieron hablar? Si no hablaron, ¿qué hicieron entonces? No pudimos seguir hablando porque llegó Jiménez, mamá. ¿A Jiménez? No me digas que te viste con Jiménez. Sí. Sí, para que te quedes tranquila. Sí. Seguimos hablando y, bueno, en una de esas nos arreglamos. Ay, mi vida, qué buena noticia, hijito. No, 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 mamita, no, mamita. No lo tomes como una noticia todavía. Es una presunción mía. Bueno, pero se ha empezado, ¿no es cierto? Mamita, ¿puedo seguir estudiando? Sí, mi vida, sí. Bueno, gracias. Sí, seguí estudiando. Mi cielo, te dejo, no te molesto, ¿eh? Gracias. Chao, mi amor. Chao, mi amor. Chao. Chao, lindo, chao. Chao. Dejate hinchar con eso, Ángel. No, 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 nada. Vos también sos hijo. Y en aparte de esta casa, querido, quieras o no, también es tuya. Sí, pero yo no quiero nada. Ah, cuando yo muera, Dieguito, van a tener que darte a vos la parte que te corresponde. ¿Sí o sí? Bueno, yo me muero vos. Si llegás a morir ahora, yo me muero atrás tuyo, voy al cielo y te agarro a patadas, mirá. Ah, sí, claro. No me voy a morir porque soy eterno yo. Op, op. Bueno. El día me da el viejazo como Dorian Gray. Decime, Dieguito. ¿Eh? A vos te parece bien, ¿no? Que le dé la garantía, yo a Malena. ¿Por qué no me va a parecer bien? ¿La podés ayudar? Escúchame, gracias a Dios. Es tu hija o no. Ese fue siempre mi sueño. Que mis hijos se quieran. Que sean unidos. Sí. Escuchame una cosa, ahora vienen todos para la reunión, yo me voy a ir, ¿sabes? Yo prefiero. No, no soy como quieras. Y sí, escúchame, si estoy en todos los casamientos tus hijos se van a terminar odiando. No, no, no es este el problema. Hay otros casamientos en los que no tenés que estar. Vas a seguir con el mismo tema toda la vida, vos. Me vas a seguir, viste, persiguiendo y todo eso. Basta, ya te dije, fume, basta. Fumá, fumá, ya está. ¿Fumá, fumá, yo? Sí, vos, fúchame. Atende. Oime, con Jimena no pasa nada. Ok. Hola. ¿Qué tal? Hola, hijo. ¿Cómo están las cosas? ¿Todo bien? Johnny, dejá esa tele. Vení a festejar que estamos los tres juntos, mamita. Uy, qué bueno, milanesas. ¿Viste? Jessy, mi amor, cómo te extrañamos. Ay, mami, vivo 20 minutos de acá, ni que me hubiese ido a la luna. Sí, para mí es una eternidad. Mirá, acá no estamos tan mal, ¿no? Faltan algunas cositas, pero bueno, ¿eh? No, perdés, mami, eso no tiene nada que ver. Yo no me fui de tu lado. A mí lo que no me va es el barrio, ¿viste? Yo no quiero estar siempre por encontrarme con Luciano. No tengo ganas. ¿Qué nos vas a querer, mentirosa, si estás muerta con él? Johnny, callate la boca, porque ya metiste bien la pata con darle la dirección de Mar del Plata, ¿eh? Yo que sabía lo que iba a pasar. Yo creí que te ibas a poner contenta. Sí, pero me podrías haber avisado un poquito, ¿no? No, bueno, Luciano te quería dar una sorpresa. Bueno, chicos, basta de peleitas. Pero sos mi hermano, no sos el hermano de Luciano. Y se lo hice por vos, carada. Pensé que te ibas a poner contenta, pero no me meto más. No, mejor. Sí, escuché una cosa, vos sos un poco injusta, él no lo hizo para perjudicarte. Bien que cuando le querés mandar mensajitos, se lo mandás por él. Bueno, no importa, yo no voy a hacer falta, no quiero ni oír hablar de Luciano. Por eso, lo mejor me parece vivir con papá. ¿Vos estás segura de lo que vas a hacer? Mirá que aunque los sentimientos se oculten, a la larga salen a la luz, Jessy, ¿eh? Lo mío no van a salir más a la luz, los voy a tener muy bien guardados. Bueno, ¿comemos? La verdad, Cátulo, que nosotros desde que nos conocemos, siempre las cosas fueron pa' quilombo, ¿no? ¿Pa' qué vamos a...? Es la verdad, ¿no? Pero después de la actitud que tuviste con Luciano, la verdad, te digo, de corazón, yo no tengo más que palabra de agradecimiento. Tanto, bueno... No, no tenés nada que agradecer. Por favor, ven, me dices lo que tenías que hacer. O acaso vos, en una situación parecida, no hubieras hecho lo mismo por Kevin y Brian. Mamita, querida, ni que hablan. Y entonces... La venta fue todo bien, no hubo problema, ¿todo bien? ¿En qué problema va a haber? No, sabés, yo un tío que no sabés cómo la piloteó. ¿Y te lo había dicho o no te lo había dicho? La verdad que sí, la verdad que sí. La verdad, muchachos, que me da una gran alegría verlos así, unidos y contentos, ¿eh? Bueno, ¿qué les parece si les comento un poco el tema por el que pedí esta renovación? Yo sí, dale, pero yo me... Apurado, me tengo que ir un ratito, viejo, ¿viste? Bueno, bueno, bueno. El tema es que Malenita y Beto están metidos en un brete muy duro y necesitan... Es que yo les dé la casa en garantía para pedir un crédito. Lamentablemente es que no tenemos otra posibilidad, ¿no? Bueno, pero yo no creo que haya ningún inconveniente, papá. No, y bueno, inconveniente hay. Mirá, Cátulo, a nosotros no nos resulta fácil tener que pedir esto, ¿eh? Por favor. Perdóname, Cátulo, ¿cuál sería inconveniente? Bueno, no, creo que no es uno solo, son varios. Bueno, yo lo que no quiero es que esto cree un problema entre nosotros. Lo último que quiero es que nos peleemos, por favor. No, 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 por Dios, canario, sumemos, sumemos, sumemos. Nadie se va a pelear, estamos en familia, estamos dialogando bien, intercambiando opiniones, y acá no hay afecto, ¿no es cierto? Pero no por su vida. Y a ver, no afecto, se pulen todas las cosas. Un momentito, para, el afecto es una cosa, la guita, ¿viste? Es otro, ¿no? Ah, disculpame, no comparto ese criterio, perdóname. Eh, Cátulo, tú tampoco. Decí, a ver, ¿cuál sería el problema que papá le salga de garantía a ellos? ¿Ves cuál es? ¿Vos querés saber? Yo te voy a explicar. Este es un asalto. ¡Tiego! ¡Qué cagás! ¿Qué haces, campeón? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. ¿Vos? Bien. Che, ¿terminaste ese laburo? Sí, sí. Sí, fue tranqui hoy el día. Sí. Qué linda noche, hermano. La verdad, ¿eh? Una linda noche para estar con una linda mujer. Que si se llama Jessy, mejor. Decí, decí. No, no. Jessy ya fue, digo. ¿Ya fue? Bueno, ¿para qué te voy a mentir? Este, no me la puedo sacar de la cabeza. Esa es la verdad. Todo el tiempo está presente, ocupando todo lo que soy. Cuando miro el cielo, pienso en ella. Cuando, cuando paso por un lugar donde estuvimos juntos, pienso en ella. Yo sé lo que es eso. ¿Sabés qué fue acá, en este lugar? Acá. Justo acá que la vi por primera vez. Che, ¿y vos, Diego? Contame. ¿Qué? Digo, si estás enamorado, estás copado con alguien. Mirá, hermano, estoy tan copado y tan enamorado que me duele. Acá me duele. Epa, ¿y la chica es del barrio? Esa ya la tengo que conocer. Y capaz que la conocés, qué sé yo. ¿Por qué la conocés? Voy a dormir. Chau, Diego. Chau, campeón. Chau, Jessy. Chau, Diego. Te juro, te juro que no puedo dejar de pensar en él, ¿eh? Es terrible. Peor que una enfermedad. Ay, Luli. Ay, no, de verdad. Te digo, no sé por qué me pego tan fuerte. ¿Sabés por qué? Porque no tenés nada que hacer. Porque no tenés trabajo o responsabilidades. Si tuvieras algo que hacer, no estarías tan enganchada. No creas, ¿eh? Mirá que yo estoy con él y estoy feliz de la vida. Pero ahora estoy sin él y me quiero morir. Bueno, me alegro que estés tan enamorada. Aunque creo que exagerás un poco. ¿Me vas a decir que nunca te sentiste así? Sí, cuando era más chica. ¿Vos viste los ojos que tiene? Es así como un imán que te atrae, ¿me entendés? Esa boquita. No, no sabes lo que se queda. Bueno, basta, Luli. Basta. Sí, basta, basta. Porque ya no puede ser. Vení, vení. Séntate acá. Cuéntame vos de Ramiro. A ver, hablaste. ¿Qué pasó? Sí. Tuvimos un acercamiento. Pero yo sigo queriendo estar sola. Yo no puedo entender a este pibe. ¿Por qué se va a enojar tanto? ¿Viste? Porque te ve en la mura. ¿Qué le pasa? No, no fue solo por eso. Ya veníamos mal. Sí, pero no pensé que era para tanto. Yo tampoco. Hasta que apareció... ¿Qué? Hasta que apareció la duda. Sí, qué sé yo. Vos decime una cosa, ¿eh? Pero la verdad a mí. Sí. ¿A vos no te anda pasando nada con otra persona? No. No. Vamos, Estelita. Levantá las manitos. Dale. ¿Te parece? Levantá las manitos. Eso. No está, no está. Ahí, ahí. Eso, eso. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Repetí conmigo. Vamos. Gloria al Señor. Cantando el alabado sea. Gloria a Dios. Vamos. Señor alabado sea. Vamos. Señor alabado sea. Que las malas en la fe hasta la vamos por igual. Señor alabado sea. Gloria a Dios, hermanos. Vayan con Dios hasta la semana que viene. Vayan cantando. Que nos escuchen desde el cielo, hermanos. Gloria a Dios. Gloria alabado sea. Gloria a Dios. Un minutito, nada más. Yo te quiero dar una sorpresa más. No, no, no. Es una sorpresa más que yo te quiero dar. Que quiero presentar al pastor. Pastor Ovejero. Eh, papá, bueno, qué alegría. Acá estoy. Pasá, pasá por acá. La persona que le quería presentar. Ella es Estela, el pastor Ovejero. Bienvenida, Estela, al templo. ¿Te acordás que fue acá? Que vos estabas sentada con Rómulo y yo pasé. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Pero pasaron cosas después. ¿Qué cosas? Cosas que taparon esos recuerdos lindos. Mirá, esos recuerdos lindos para mí van a estar guardados muy adentro. Sí, sí, esos y otros. Como el recuerdo de la chica que conociste en Mar del Plata, ¿no? ¿Qué chica? ¿Qué? La verdad que se me hace tarde, Lucía, no deja. Pará, pará, pará. La cosa fue al revés, vos fuiste la que estuvo con otro. Me tengo que ir. Pará, pará, ¿por qué te vas? Porque le dije a mi papá que llegaba temprano. Ah, ¿tu papá? Sí, mi papá. Y desde que vivo con él, cada vez estoy mejor. Yo creo que al final yo siempre termino siendo el malo de la película, pero lo que digo no es una locura. Es una locura, la verdad, es una locura y me estás ofendiendo. ¿Cómo pensar que yo puedo estafar a don Ángel? Pero bueno, Dios, que esa sea tu intención, hermano, pero vos no sos Dios, ¿eh? Y supongamos que no puedas pagar, qué sé yo, que te pase algo. Y a mi viejo le remota en la casa, ¿y a dónde va a parar? A mí me parece un argumento demasiado rebuscado. Mira, aunque a mí no me convenga mucho, yo creo que Cátu lo tiene razón. Mira, fíjate algo, ¿no? Supongamos que, no sé, que... Pará, ¿vos no tenías una hipoteca hasta hace poco? ¿Y qué pasó? No, 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 no pudiste parar, entonces, ¿eh? Es así, hermano, yo no digo que... Pero es así, pasó y pasó. Bueno, pero las cosas pueden cambiar de pronto. Hay que ser un poquito optimista. Ese es el tema, viejo. Yo con estas cosas no soy ni optimista ni pesimista. Soy frío. Eso lo sabemos todos, hermano. Mirá, Beto, yo no me quiero pelear. Yo tampoco me quiero pelear, gente. Bueno, 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 bueno. Bueno, ustedes ya saben lo que piensan, ¿viste? Ahora hagan lo que quieran, ¿eh? Ahora, pero yo con estas temas soy muy coherente, viejo. Yo no pido. Yo no doy. No, vos decís eso porque no la necesitas. No, no tenés idea de que te remate en una casa, que tu vieja le echas en un cementerio, no tenés idea de lo que decís. Sí, claro, porque yo no la pasé, ¿sabés, hermano? Claro, porque yo siempre la tuve arriba, ¿no? Yo la pasé mal, pero ¿sabés qué pasa? Uno de las malas experiencias aprende. Y ahora, si me disculpan, me tengo que ir. Chao, viejo. Hasta luego. ¿Qué tipo de solidario tecatuló, eh? Ay, ¿qué pasa ahora? Quiero que me diga por qué se anda escondiendo de mí. Yo no me estoy escondiendo de usted. No me diga. ¿No se cree que no me di cuenta que ayer se escondía por ahí atrás usted? No me escondía. Estaría haciendo mis tareas. Y le puedo dar un consejo. Usted tendría que hacer exactamente lo mismo, ¿eh? Bueno, yo vengo a explicarle que lo que vio en la peruquería no es lo que parece. ¿Para qué viene a explicarme? Usted no tiene nada que explicarme. Tú pases lo que quieras, señora. ¿Quiere desfilar desnuda? A mí no me va ni me viene. A mí no me parece que sea así. Ah, ¿no? ¿Y cómo tendría que ser? Y si yo lo veo a usted en alguna situación confusa, a mí me importaría eso. Un afán de mezclar todo tiene. Que no somos parientes, no somos amigos, ni siquiera viejos conocidos nosotros. Yo ya le dije que me considero su amiga, Julián. Cualquier opinión suya me importa, Julián. Señora, somos gente grande. ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué quiere? ¿Que la apañe? ¿Que los proteja con Luis? No me tiene que pedir nada. Bastante bolón que tengo yo con mis cosas, ¿eh? ¿Pero qué va a apañar si no tiene nada que apañar con Luis? Yo quiero que no trascienda lo que pasó en la peluquería. Cierta discreción, eso nada más, Julián. No se cuida usted y nadie la va a cuidar, señora. No me venga a pedir que diga una cosa por otra. O sea que si alguien le pregunta, usted sería capaz de hablar mal de mí. Hablar mal, ¿no? Decir la verdad, sí. Sí. A mí lo que me duele es que Cátulo vio a entender que yo podría llegar a acostar a tu viejo, ¿viste? Bueno, bueno, Beto. También vos a veces, ¿viste? Pensás que Cátulo quiere decir algo que en realidad él no quiere decir. Muy bien, Malena. Vos escuchaste lo mismo que yo. Escuchaste lo mismo que yo, ¿eh? Lo que pasa es que Cátulo es un tipo muy concreto, ¿viste? Y a veces dice cosas que no quiere decir. Bueno, tampoco ni una cosa ni la otra. Resulta que, ¿qué? Sigitus ahora, Cátulo. Escuchame una cosa, Beto. Cuando nosotros necesitamos que él nos ayudara, ¿nos ayudó o no nos ayudó? Nos ayudó. Cuando necesitamos que llevara adelante lo de Luciano, ¿lo hizo o no lo hizo? Sí. Entonces, Beto, no le busques la quinta pata al gato, ¿eh? Cualquier asesor nos hubiera cobrado muchísimo por lo que Cátulo hizo sin cobrar un peso, ¿eh? Entonces, él lo hizo para ayudarnos a nosotros, Beto. Parece mentira. Tan pibe ya tiene el futuro asegurado. Bueno, muy bien, acá está el cheque. Lo podés cobrar en efectivo o depositarlo. Ahora, si vas a un banco, anda con nadie, a ver si te afane, te vas a ir a hacer un marco, ¿sabés? No se preocupe, sé cuidarme solo. Muy bien. ¿Todo listo entonces? Todo ok, todo ok. Bueno, felicitaciones. No, esperame afuera, sí, porque quiero ultimar unos detalles con el asunto. Sí, ya está. Lo depositaron, dije. Te quedate tranquilo, por favor. Bueno, nos volvemos a ver entonces, si hay un punto grande, ¿eh? Eso espero, eso espero. Andar más. Qué manga de infeliz, señor. Si no me cambiás esa cara, te voy a pegar un cachetazo. Es que, ¿sabés qué, no? Ay, estoy triste. Bueno, pensá en algo lindo, ponete contenta, que así se empieza. Ay, no puedo ponerme contenta, ni cambiar la cara, ni nada. No puedo dejar de pensar en lo que me dijo Julián, Estela. Perdió la confianza en mí, ¿te das cuenta? Bueno, problema de él. Ah, sí. ¿Sabés una cosa? ¿Qué es lo peor? Que tiene razón. Ah, basta. Basta, chini, con la culpa. Cortala, ¿eh? Fue un accidente, ya está, ya pasó, ya fue. No, no pasó nada. No pasó nada. Tiene razón, me tengo que cuidar. Yo tengo chicos. No puedo permitir que la gente hable cualquier cosa de mí. Julián tiene razón, si no me cuido yo, Estela. Bueno, bueno, ahora deja quietita la manito y ponete a pensar en algo lindo. Ay, dale, no puedo. ¿Cómo no vas a poder? ¿Cómo te fue a vos con Manuel? Ah, sin palabras. Eh, ¿también te fue? Lo que viví con Manuel fue algo indescriptible. Saludos a tu papi, ¿eh? Gracias, Julián. Chao, chao, querido. Así que Estela fue al templo, no lo puedo creer. Eh, y las puertas del templo están abiertas para todos. Sí, bueno, pero que ella haya ido raro eso. No, ¿qué va a ser raro? Ella es una persona de fe y... A mí me parece que le gustó. ¿Sabés qué bien que le cayó el pastor Ovejero? Es entradora la flaca, muy simpática. Hola, quería hablar con vos. ¿Sobre qué? Eh, lo que viste en la peruquería. ¿Y qué me vas a dar explicaciones? No tenés nada que decirme. ¿Qué pasa? Hoy que soy el pastor Ovejero, vienen a confesarse acá. Pero se prestaba a malos entendidos y yo no quería que... No me tenés que explicar nada. ¿Qué me explica? Está todo bien. A mí no me expliquen nada, loco. Ustedes están de joda, yo no tengo tiempo para estar de joda. No estamos de joda, ¿no? Lo que te quería decir no está... Bueno, mejor, mejor. Ustedes querés salir con Chini, salís con Chini. No querés salir, no salga. Te querés casar con Chini, casate. Listo, ¿qué? Sí, sí, me quedé mal. ¿Para qué te voy a mentir? No sabés cómo te entiendo, pero en definitiva, si tus hijos no se ponen de acuerdo, ¿qué podés hacer? No es nada, capucho. No puedo hacer nada. ¿Qué querés que haga? Nada. ¿Qué voy a hacer? Hola, muñeca. ¿Cómo va? Bien, Luli, bien querida. ¿Está Diego? Sí, está. Ah, ahí lo tenés. ¿Viego? Nunca me voy a cansar de agradecerle de traer a este bombón a Salbarrio. ¡Epa! Espero que no nos deje ahora que sea grandón. No, que no. No lo vamos a dejar, no lo permitimos de ningún modo eso. Va, me voy a dar la vueltita por ahí, ¿eh, muñeca? Bueno, nos vemos. Ustedes están seguros de que no me necesita para nada, ¿no? Hasta luego. Chao, hasta luego. Es un divino, Angelita. ¿Y yo? Es un milagro, mirá. Costó, viejita, costó. Pero al final salvamos la casa. Qué bueno. Ahora nadie nos va a venir a reclamar nada. Nunca más una hipoteca, eso te lo puedo asegurar, mirá, aunque no tengamos para comer. Mirá, de ahora en adelante nos va a ir un poquitito mejor, siempre, te lo prometo, viejita. Mientras a mí me vaya bien, a ustedes no les va a faltar nada. Qué lindo que sos. Ay, mi hijito preferido, sabés cómo te quiero. Te lo agradezco tanto, Luciana. Pero, ¿qué me agradecés vos, mamá? ¿Qué me vas a agradecer si yo les debo a ustedes todo lo que soy? Es gracias a ustedes, mami. ¿Qué me vas a agradecer? Cuando Beto se entere, se va a poner como loco. ¿Por qué no lo llamás por teléfono y le contás, eh? ¿Qué llamarlo por teléfono, mamá? Voy a decírselo personalmente. Ay. Te quiero mucho. Yo también. Ay, nena, esta casa es una roña. Caminás y te ensuciás la pollera. Caminás y te ensuciás el codo. Ay, mamá, por favor, dame oxígeno y tené un poco de paciencia. Luisito me dijo que lo más urgente para arreglar es el baño. ¿Pero qué arreglaste con él? ¿Cuándo va a volver? ¿Qué haces yo cuando pueda, mamá? ¿Mamá? ¿Qué? ¿Es verdad que estás saliendo con Luis y te vas a casar con él? ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Pero de dónde sacaste semejante cosa? Lo escuché en el kiosco y lo dijo Julián. ¿Julián? ¿Julián dijo eso? Sí. No, nena, no podés mandarlo de seis a treinta y cuatro porque después se te arma el quilombo con el catorce. ¿Por qué querés? ¿Tenés las aljas tapanas? Mi culpa. ¿Qué? ¿Qué? Buenas. Hola. Hola. Eh, discúlpame, ¿no sabés si está Marchese? Sí, salió a hacer un viaje. Sí, fue hasta Medrano y Rivadavia, creo. Pero creo que no volvió porque tenía que hacer un trámite personal, ¿viste? Ah, ¿a dónde iba después? ¿No te dijo? No sé. Mirá, lo único que vimos fue que compró un ramo de flores, nada más. ¿No se llevó el handy? Yo qué sé. Creo que no. Disculpame una preguntita, ¿no? Eh... ¿Vos no sos Luciano Marchese? Sí, señor. Ah, bueno. Vos te felicito. Hola. Hola. Che, perdón que te pregunte, ¿no? Sí. ¿Vos con el Beto qué tenés que ver? Eh, es mi viejo. Ajá. ¿Por qué? ¿Pasa algo? No, 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 no. Mirá, si llega a volver, nosotros le avisamos que vos estuviste por acá, ¿eh? Eh, está bien, no te preocupes, gracias, ya lo voy a encontrar, ¿eh? Gracias. Me imagino dónde debe estar. Me imagino dónde debe estar. Desaparecer, es lo que me aconsejan, huir de ti, salirme de tu senda, pero tomé tu piel, que te imantará. Eh, imagínese, mamá, lo que para mí tenés que venir a decirle esto, pero... No, no hay otra forma de resolverlo, ¿eh? Como que... Como es que a esta gente no le importa nada, mamá. Es así. Pero bueno, ahora usted la van a poner en una cajita y yo la voy a llevar a casa, ¿sabes, mamá? Y bueno, es así, ¿qué va a ser? Si nos tenemos que ir, nos vamos a ir, mamá. Es así. La abuela no... no se va a ir a ninguna parte, se va a quedar acá. Es acá, Luciano. Vine a... a decirte que... que te quiero mucho, que... que vos y mamá nunca van a estar solos y que... y que no nos rematan nada a la casa. Y ahora quiero que vayamos a pagar esto. En mi vida conocí un hombre más jodido que usted. ¿Pero qué bicho le picó ahora? Usted es un desalmado, un cretino... ¡Momento! ¿Cómo se le ocurre llenarle la cabeza a mi hijo con estupideces? ¿De qué está hablando, señora? ¿De qué estoy hablando? Pensar que yo me preocupaba por lo que usted pensara de mí. ¡Qué pedazo de imbécil! ¿Por qué le habré pedido ayuda? Usted no puede ayudar a nadie, ¿eh? ¿Puede parar de gritar y explicarme qué es lo que le pasa? ¿Si tanto le afectó verme en ropa interior con Luis? ¿Cómo? ¿Cómo? Detrás de esa cara de hombre bueno, usted esconde un perverso, un mal pensado, capaz de hacerle creer a mi hijo que su madre es una loca. Descarriló. Usted descarriló. ¡Me tiene harta! Usted también me tiene harto. Ojalá desapareciera de mi vida. Ojalá se la trague la cañería. ¿Quiere que le diga algo más? ¡Lo odio! Yo no conocía ese sentimiento, pero ahora estoy lleno de odio. Y quisiera descargarte todo mi odio en usted. Bañarla en odio. Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo... Yo puedo... Yo puedo... Yo puedo... Gracias por ver el video.